A las mujeres nunca nos han regalado nada, todo lo que tenemos lo hemos conseguido con la lucha. Y esa lucha tiene que ver con poner en la calle los reclamos de miles y miles de mujeres que hoy han salido en todo el mundo y en todo el país. Lamentablemente nos tocó a nosotros vivir esta triste situación, pero bueno, acá estamos tratando de, por este medio, pedir justicia también. Por ser el Día de la Mujer, en vez de estar diciéndole feliz día a mi hija, tengo que estar llorándole hoy, porque un desgraciado la hizo desaparecer. Mi hija desapareció el 28 de octubre con Benicio. Desde entonces no sé nada, absolutamente nada. A la fecha, que ya estamos próximos a los 90 días de haber ocurrido el femicidio de Yanina, no hay respuesta. Sí se podría haber evitado. Yanina caminó muchísimo, pidió ayuda, pidió mucha ayuda y no la consiguió. Como por ejemplo, ella pedía que en el penal le permitieran que los chicos entraran con otra persona, porque ella solo iba por sus hijos, que eran los hijos los que querían verlo. Y nunca, nunca nadie pudo ayudarla. Entonces esto sí se podría haber evitado. Voy a luchar hasta el último, hasta ver lo que se pudra en la cárcel. Quiero justicia por mi hija. ¿Por qué tengo que estar acá yo? Porque un maldito desgraciado me ha arrebatado mi hija y mi nieto. ¿Es justo para esto? Ni una menos, viva no queremos, ni una menos, viva no queremos. Creo que esta convocatoria del Paro Internacional de Mujeres ha tenido una importancia inédita. Y vos ves miles de organizaciones de mujeres de todo el mundo que convocan a estar en la calle para parar los femicidios. Y junto con esto, las condiciones laborales y la violencia y el acoso callejero, y todas las cuestiones que tienen que ver con la falta de derechos que tenemos las mujeres. Así que confiamos en que esta marcha y muchas más van a obligar a los gobiernos a que tomen medidas políticas.